Este es un podcast de profedl.es, con las voces de Fran Balsera y Pep Antoni. Hola, Fran. Estoy aquí. Pepa, hola. He conseguido una mesa al lado de la ventana. Uy, esto me recuerda a algo. Sí, es la misma mesa donde nos conocimos hace años. ¿Qué recuerdos? Estabas como un flan. Era lógico estar nervioso. Iba a conocer a la gran profesora de música Pep Antoni. Durante los primeros minutos no fuiste capaz de quitar la mirada de la taza de café. Es que te admiraba muchísimo. ¿Quién iba a decir que íbamos a mantener una gran relación que dura ya... 18 años? 19, para ser exactos. Lo recuerdo porque fue el año que te vi dar el concierto de piano en la loca. ¡Qué desastre! Al tratar de interpretar un estudio de Razmaninov, tuve problemas con la memoria y tuve que improvisar bastante. Cuando acabó el concierto, te acercaste al camerino y me dijiste muy sonriente, ¡Aquí está el nuevo Razmaninov! ¡Lo recuerdo! ¡Qué mala fui! Hablando de amistad, creo que sería muy interesante hablar de este tema en el podcast de hoy. A fin de cuentas, no podemos ser totalmente felices sin los amigos. Especialmente sin nuestros amigos de Profe de L. Así es. No se hable más. ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé lo que vas a decir ahora, Pepa. La pregunta, ¿verdad? ¡Pero qué listo eres! ¡Exacto! Lo sabía. ¡Dispara! El escritor de las famosas novelas de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, tuvo una gran amistad con el ilusionista Houdini, compartiendo muchos viajes a lo largo y ancho de Europa. Pero esa buena amistad llegó a su fin. ¿Qué sucedió? 1. Conan Doyle participaba en uno de los trucos de magia de Houdini y casi pierde un dedo. 2. Conan Doyle creía en lo sobrenatural y Houdini, más racional, pierde la paciencia con la obsesión de su amigo. 3. Conan Doyle difunde alguna de las técnicas de escapismo que le había confiado su amigo Houdini. Como siempre, esta pregunta es todo un reto. Si eran muy amigos, es probable que Houdini contará a Conan Doyle algunos de sus secretos, por lo que mi respuesta es la número 3. Conan Doyle difunde alguna de las técnicas de escapismo que le había confiado su amigo Houdini. Bien, Fran. Averiguaremos la respuesta al final del programa. En España se dice, quien tiene un amigo, tiene un tesoro. ¿Cuánta razón? Y es que los amigos juegan un papel muy importante en nuestra salud, tanto física como mental. Entablar o cuidar estas relaciones hace que se libere oxitocina, una hormona que reduce los niveles de tensión y produce un efecto calmante. Así es, Fran. Un estudio llevado a cabo por la Universidad Brigham Young de Estados Unidos concluyó que la ausencia de amigos equivale a fumar más de 15 cigarrillos diarios o a tomar 5 combinados con alcohol también al día. ¡Guau! Eso parece poco saludable. En ese mismo estudio, además, se comenta que tener un buen círculo de amigos es primordial para reducir el riesgo de sufrir hipertensión. O sea, que aquellos que tienen uno o más buenos amigos tienen una mejor salud que los que no cultivan sus amistades. Oye, ¿y crees que también vale para las relaciones sentimentales? ¿Te refieres a tener pareja? Sí, claro. Hombre, yo creo que sí, al fin. Y al cabo, una pareja es como un amigo, ¿no? Lo importante es tener el corazón ocupado, ya sea por tus amigos, tu pareja o incluso tu perro o tu gato. Sí, es cierto. ¿Y qué dices de quien piensa que tener pareja hace que pierdas tus amistades? Pues que no debería ser así, pero que muchas veces termina pasando esto. ¿Ah, sí? Una muy buena amiga mía se casó y desde entonces no se le ve el pelo. A veces quedamos, pero siempre está ocupadísima, tiene un montón de prisa y casi no nos contamos nada ya. ¡Qué mala pata! Yo creo que esto depende de la persona. No digo que no. Está claro que cuando tienes pareja vas a tener menos tiempo que antes para tus amigos, pero eso no implica que los quieras menos. Yo, por ejemplo, desde que tengo pareja los veo menos, pero te aseguro que cuando los veo el sentimiento de amistad y de confianza es siempre muy grande. Cuando veo a mis mejores amigos, aunque nos veamos una hora, nos contamos de todo. Eso sí que es un amigo. Hay gente, en cambio, que intenta estar en contacto con sus amigos a través de las redes sociales. Y otras que las utilizan para engordar su cuenta de likes y tener el máximo número de amigos o seguidores posibles. Esto me recuerda a una alumna que está enganchada al móvil. Un día me dijo que le gustaban las redes sociales porque gracias a ella tenía más de 500 amigos. ¡500 amigos! ¡Qué barbaridad! Cuando haga una fiesta de cumpleaños no va a tener sitio para tantas personas. Fuera de bromas. No me parece mal que la gente se relacione a través de las redes sociales, pero creo que una buena amistad necesita del contacto físico. Dos personas que se miran a los ojos y se cuentan todo, que lloran y se abrazan para consolarse. Es una pena que en nuestra sociedad actual las amistades sean más efímeras. A ver, no todos los amigos son iguales. Napoleón decía, nunca sabréis quiénes son vuestros amigos hasta que caigáis en la desgracia. Sí. Y es que, a pesar de que pensamos que tenemos muchos amigos, si tuviera un problema muy muy gordo, sé que al final podría contar contigo y quizás con otro amigo más. ¡Basta! Es un honor. Te lo digo en serio. En algunas ocasiones, cuando he tenido problemas, he acudido antes a pedirte ayuda a ti que a mis propios padres o hermanos. Gracias, Fran. Sabes que es mutuo. Unas amistades vienen y otras se van. Algunas te dejan un buen recuerdo, otras no. Algunas amistades se consumen como una vela y otras brillan siempre como las estrellas. Oye, estás inspirado, Fran. Deja que te dé un abrazo. Ven, abrázame. Me encantan tus abrazos. ¿Y a mí? Sí. Obviamente, no pido que todos mis amigos sean amigos íntimos. Es bueno ampliar el círculo de amigos porque eso nos enriquece. Pero también es importante conservar las amistades de toda la vida. ¿Y qué deberíamos hacer para cuidar esas amistades? Es fundamental dedicar tiempo a los amigos. La amistad, como las plantas, hay que arreglarla día a día. Sí, Pepa. Pero a veces no podemos hacer mucho más. Las responsabilidades del día a día hacen que tengamos menos tiempo para dedicar al ocio y a los amigos. Tienes razón. Debemos organizarnos para tener ese espacio con los amigos. Pero a veces, admito que las redes sociales ayudan. Yo, en cambio, soy más clásico. Me encanta llamar por teléfono. Es que contigo da gusto hablar, Fran. Eso es porque trato de realizar una escucha activa. Una escucha que genera y cumple expectativas en el oyente. Cuando una persona se siente escuchada, se siente aceptada como persona y se siente a gusto con su interlocutor. Además, es esencial prestar ayuda a los amigos cuando la necesitan y hacernos partícipes de sus éxitos. Y hacer amigos no es tan complicado. Solo hace falta estar motivado y lanzarse al ruedo. Creo que en España tenemos mucha suerte porque tenemos un clima muy bueno, mucho sol y muchas fiestas. Y las fiestas ejercen una gran labor social, ¿sabías? ¿Ah, sí? Pues sí. En las Fallas, los San Fermines, la Feria de Abril, la Semana Santa, en todas estas fiestas y otras. Siempre hay grupos de vecinos que gracias a estas fiestas se hacen amigos. Y quedan todo el año, no solo para organizar las fiestas, sino también para pasárselo bien. Cierto. La verdad es que hoy existen un montón de formas para conocer a gente y hacer amigos. Hay muchísimas actividades colectivas para el tiempo libre. Y desde hace unos años se han puesto de moda los eventos organizados para gente sin grupo de amigos. Como Meetup, por ejemplo. Esa es una de las aplicaciones más famosas, pero existen muchas otras. También grupos en Facebook por intereses, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de gente que les gusta hacer excursiones y muchos domingos nos vamos por ahí. Qué interesante. Yo estoy en un club de lectura. Cada 15 días nos reunimos para comentar una obra literaria. Vaya, hablando de lectura, te voy a proponer un juego, Fran. La amistad ha sido y es un tema recurrente en la literatura. ¿Qué te parece si pensamos en buenos amigos en la literatura? Buena idea. Ya tengo los primeros. Don Quijote y Sancho Panza. ¡Qué rápido! ¡Y qué buena respuesta! D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros. También. ¿Y en el mundo del cine? Uy, un montón. Frodo Bolsón y Sam en El Señor de los Anillos. Inseparables. Me encanta esa relación. Harry, Ron y Hermión de las novelas de Harry Potter. Amistad y mucho amor. Eh, Leonard Hofstander y Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Bueno, ahí más bien odio. Sheldon le hace la vida imposible. Sí, pero a pesar de todo, se quieren mucho y no pueden vivir el uno sin el otro. Es cierto. Y cómo no, Sheldon Holmes y Dr. Watson de Arthur Conan Doyle. Eso me recuerda a la pregunta de hoy. La amistad entre Conan Doyle y Houdini. Te preguntaba por qué razón terminó la amistad entre Arthur Conan Doyle y Houdini. Y como siempre, te daba tres opciones. Una, Conan Doyle participaba en uno de los trucos de magia de Houdini y casi pierde un dedo. Dos, Conan Doyle creía en lo sobrenatural y Houdini más racional pierde la paciencia con la obsesión de su amigo. Y tres, Conan Doyle difunde alguna de las técnicas de escapismo que le había confiado su amigo Houdini. Y yo he respondido la número tres, porque Conan Doyle difunde alguna de las técnicas de escapismo de su amigo. No has acertado. La respuesta correcta es la número dos. Precisamente es la creencia en lo sobrenatural de Conan Doyle lo que le distanció. Curioso. Y para finalizar el podcast, Frank, ¿me podrías decir cómo es tu amigo ideal? Pues, tiene que ser una persona honesta, porque creo que la comunicación es muy importante en la amistad. Un buen amigo siempre está ahí cuando lo necesitas. Te escucha, sabe guardar tus secretos y además te hace sentir bien. En definitiva, un buen amigo es aquel que te acepta de forma incondicional. Veo que me has descrito a mí. ¡Qué buen amigo eres! Nunca me decepciones. Perfecto, Frank. ¿Qué te parece si cambiamos de bar y nos tomamos unas tapas? Me parece estupendo. Pero antes tenemos que recordar a nuestros amigos que no olviden realizar las actividades del podcast que encontrarán en la web. www.profedl.es ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!